Sobre el mediodía de este jueves 1 de junio se dio la liberación de los cinco jóvenes que habían sido retenidos por la guerrilla del ELN en una vereda del municipio de Yondó, jurisdicción del departamento de Antioquia. La diligencia humanitaria se llevó a cabo sin contratiempos, donde participaron la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo encabezando esta comisión. Por su parte, familiares de los recién liberados mostraron su alegría y agradecimiento a las autoridades y medios de comunicación que aportaron para que se diera este esperado suceso. Primero que todo, gracias a todos, gracias a todos por ese apoyo que hemos tenido de ustedes, por ese mejor dicho, no tengo como agradecerle todo lo que han hecho, todo lo que han hecho por mis hijos. Flaco, cambiado, cambiado, con ganas de vivir, dándole gracias al ELN que los trataron muy bien, gracias al ELN, los trataron muy bien, sí. ¿Qué alcanzaron a hablar? ¿Qué les han manifestado? Están felices por la nueva oportunidad que le dieron y que tan arrepentidos lo que hicieron. Vladimir sí estaba malo porque tiene una herida, pese a que él está herida. No, hoy yo no me esperaba esto, no me lo esperaba, estábamos en el 9 de abril cuando me llamó el doctor Didier, nos dijo, la necesito acá. No pensé que era para esto, no lo pensé. Cuando vemos que llega la camioneta, oh, bendito Dios. También hicieron un llamado de atención a los jóvenes del distrito a orientar sus acciones hacia la legalidad, para así tener esperanza de vida y bienestar. Que tomen el ejemplo de mis hijos, que dónde llegaron y que esto es un milagro, porque esto es un milagro lo que ha hecho Dios, porque ellos son testimonio de Dios y que se den cuenta que el camino equivocado no nos lleva nada más, sino a dos partes, a la cárcel o al cementerio. Y que hoy, gracias a Dios, mis hijos están conmigo y que es lo más maravilloso que le ha podido pasar. Por su parte, Vladimir Hernández, uno de los jóvenes que fue herido con arma de fuego al momento de su retención, habló mientras era trasladado de la Defensoría del Pueblo de Barranca Bermeja a un centro asistencial para revisar su herida y nivelar los niveles de azúcar con los que arribó por las nubes. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo lo han tratado en este torterio? ¿Cómo lo trataron? Bien, gracias a Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Pues nada. ¿Qué piensa ahora de esa experiencia? Pues darle gracias a Dios primera vez por su mente, porque estamos vivos. Y el resto, gracias también a ese grupo que nos capturó, porque nos trataron bien. Es una forma diferente a lo que la gente dice de ellos. ¿Su mensaje para la juventud de Barranca? Que nos va a cambiar y estudiar y seguir consejos de los padres de uno, que son los que a la final siempre van a estar con uno. Finalmente, Rosa Gamarra, tía de uno de los retenidos, entregó detalles de su cautiverio y lo que viene para los recién liberados en el ámbito legal. Pues ahorita vienen como familia que pedirle mucho a Dios, que Dios nos dé mucha fuerza, mirar qué se puede hacer con ellos, pues porque luchamos mucho. No comíamos, no dormíamos. Y pues contenta. Dale gracias a Dios por todo eso. Ellos, de pronto ellos dicen esas cosas porque sí, ellos vivieron eso. Mi sobrino estuvo preso, mi sobrino pagó lo que tenía que pagar. El otro muchacho también pagó su error que cometió, él lo pagó. Viene una nueva oportunidad porque papito Dios les dio una nueva oportunidad a ellos. Enlace Noticias celebra este acto de liberación por parte de la guerrilla ELN y se quedará pendiente del desarrollo de esta noticia y el futuro de los jóvenes y sus familias.